¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yami y el día de hoy les traigo diseños de uñas. La verdad que a mí los diseños de uñas me gustan muchísimo y esta vez son dos diseños primaverales ya que acabamos de entrar a esta estación que es tan bonita, tan colorida. Y bueno, les traigo estos dos diseños y espero que les gusten y si quieren ver cómo se hacen, continúen con el video. Para el primer diseño de uñas vamos a necesitar cinco pinturas de colores pastel. Una pintura en color oscuro, puede ser azul como yo estoy usando o puede ser negro también. Y también vamos a utilizar un pincel. Y por último vamos a necesitar una top coat. Para empezar vamos a pintar cada una de nuestras uñas con un color diferente. Yo voy a aplicar una segunda capa para que el color se vea más fuerte. Y ahora lo que voy a hacer será tomar un poquito de la pintura azul con el pincel y me voy a ir poniendo como puntitos así muy dispersos sin ningún orden en especial. Y voy a aplicar una capa de top coat. Y así queda este primer diseño terminado. Se ve muy muy bonito, luce muchísimo, parece como si tuviéramos unos huevitos en los dedos. Y la verdad es que me encanta. Para el siguiente diseño vamos a necesitar una pintura blanca o gris. Vamos a necesitar una pintura naranja y una pintura verde. Vamos a utilizar también una brochita o un dotting tool. Y una top coat. Para empezar vamos a pintar todas nuestras uñas del tono blanco o gris. En este caso yo estoy utilizando gris. Y voy a dar una segunda capa para que el color se vea más uniforme. Ahora ayudándome de la brochita voy a trazar unas líneas que me queden como si fueran cinco líneas, como una pequeña florecita de cinco pétalos. Creo que es más fácil si lo ven en el video como lo estoy haciendo. También lo pueden hacer con el dotting tool. Aquí se los muestro también. Y ahora vamos a ponerle en el centro una gotita de pintura verde. Vamos a poner pequeños puntitos de la pintura naranja alrededor de las florecitas. Si ustedes gustan también pueden utilizar una pintura de otro color. Vamos a aplicar una capa de top coat. Y así es como queda el segundo diseño terminado. Se ven muy elegantes sin perder ese toque primaveral. Y bueno, estos fueron los dos diseños de uñas que yo les quise enseñar en esta ocasión. Espero que les haya gustado muchísimo, que les puedan servir. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que tenemos Facebook, Twitter, Blogger, Instagram. Y si llegan a recrear estos diseños de uñas no se olviden de etiquetarlos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.